Hola, 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 hola a todos, soy Bunny y aquí estamos en este maravilloso, asombroso, increíble y majestuoso universo de Tuca Life World. Si chicos, 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 antes de empezar recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia. También chicos, recuerden activar la campanita para no perderse ninguna, ninguna, ninguna novedad. Si, chicos, el día de hoy vamos a estar haciendo un versus, si, un versus, que es eso, vamos a hacer una decoración de un cuarto. Primero lo vamos a hacer con estilo kawaii y luego vamos a hacer la misma habitación pero con estilo kawaii. Si, ¿qué es kawaii? ¿Qué es kawaii? Bueno, kawaii es todo dulce, hermoso, bonito, con pastel, mucho rosa y kawaii es lo contrario. O sea, todo con mucho también rosa pero más utilizando negro. Vamos a ver cómo quedan estas dos habitaciones y quiero que me dejen en los comentarios cuál les va gustando más. ¿Sí, chicos? Así que manos a la obra. Ok, bueno, vamos a comenzar con la decoración kawaii. La decoración es kawaii igual. Todo lo que es kawaii va a utilizar colores suaves pero al mismo tiempo bastante vivos. Y tiene que estar un poquito sobrecargada. Ustedes saben que a mí el tema de las cosas sobrecargadas no es algo que me guste mucho. Pero bueno, vamos a hacer una excepción el día de hoy. Voy a cambiar la cama. Sí, me parece que voy a poner la cama que cuelga. Ahí está. Sí, yo creo que va a quedar mejor. No hacerlo quizás tan ordenado va a dar ese toque más juvenil, más niño, más inocente, más... También va a generar un aspecto más tierno a pesar de que uno dice, bueno, sí, lo prolijo, queda re lindo, todo bárbaro. Pero no, no, este no es el caso. Este es todo lo contrario. Para las decoraciones kawaii vamos a estar usando alfombras, muchos colores rosas, muchos pasteles, todo bien vivo. A ver, ¿dónde tengo la computadora? ¿Está acá? Muy bien. A ver, a ver, a ver. Esto es un... Parece un aire acondicionado, ¿no? Como que es un aire acondicionado con forma de nubecitas. Esto me parece bastante tierno, está bastante lindo. Creo que lo voy a usar. Voy a ver el tema de la decoración de plantitas. Por ejemplo, esta. Esta está muy, muy linda. Y esta plantita que es como un pinito navideño de color rosa. Me parece muy, muy lindo. No me convence el lugar. Bueno, ahí quedó más o menos. A ver, vamos a ver qué podemos poner. A ver acá. Acá. Aquí. Aquí. Sí. Un libro. Dos libros. Tres libros. ¿Por qué te quedas atrás? Vete, espérate. No. Quédate. Bueno, quédate ahí. Ahí está. Ahí me gusta. Muy bien. Vamos a poner un poquito de lápices. No, no son lápices. Son marcadores. Ahí está. Vamos a poner marcadores. Que vengas. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué más encontramos por acá? Un poco de luz, sí. Y velas. Obviamente, velas. Que estas son muy lindas porque tienen formitas de corazoncito. La verdad que quedan muy, muy lindas. ¿Saben qué? Voy a poner una mesita. La mesita que tiene forma de corazón acá. Sí, y voy a poner esas velitas sobre esta mesa. Me parece que va a quedar súper lindo. Voy a buscar estos. Estos están muy lindos. Son muy tiernos. La verdad que me gustan mucho. Da un aspecto bastante, no sé, bastante lindo, ¿no? Como que son muy lindos. Sí. Vamos a buscar, a ver, voy a poner almohadones. Sí. Voy a llenar mucho. Voy a usar muchos almohadones. Así que aviso. Voy a usar muchísimos almohadones. Ahí. Voy a poner estas velitas ahí. Que me gustan mucho. Y, por ejemplo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué más tenemos por acá? Oh, esto. Esto me gustó. Bien. Ahí, estos, esos, esas giromes, ese marcador. Queda muy lindo. Vamos a reforzar. A ver, esto. Ah, no, no, no. Este sí. Este sí. El otro no me gustó, como estaba quedando. Este yo creo que va a quedar mucho mejor. Acá. Estas lucecitas me parecen muy tiernas. Son en forma de corazoncito, pero no sé. Como que sí, como que no. Voy a poner mejor el corazón. Sí. Voy a dejar puesto el corazoncito. Queda mejor. Me gusta. Vamos a cambiar un poco el color del piso y las paredes. Yo creo que con este piso, así, rosa, va a quedar súper lindo. Y las paredes, por ejemplo, a ver, corazoncitos, ladrillos, cuadrados, arcoiris, arcoiris. Ahí está. Ese me gusta bastante. Está muy, muy bueno. Ahora voy a traer aquí unos accesorios que yo he estado recolectando por varias zonas del mundo. Simplemente para rellenar esto y hacerlo aún más cookies. Sí, 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 sí. Miren qué lindo. Miren todas las cositas lindas que hay, chicos. La verdad que me encantan, me encantan, me encantan. Voy a agarrar estos almohadones. Estoy enamorada de esos almohadones. No sé ustedes, pero yo estoy recontra, receta, remira enamorada de esos almohadones. Miren, miren todas estas cosas lindas. Voy a poner esos almohadones, pero que te corras. Ah, bueno, voy a estar bien, te corro a vos. A ver, vamos a correrlo a vos. Ahí está. Ahora sí, miren qué lindo. No me digan que no es una especie súper lindo. A ese voy a poner ese pulpo ahí. A ver. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a poner eso acá. Me encantan estas sillitas. Si quieren saber dónde he conseguido estos artículos, estas sillitas, estos almohadones, veladores, así, estos cuadros, lo consiguen en la tienda de mudanzas. Ahí es donde están todas estas cositas súper, súper, súper lindas. Lo pueden encontrar. Se pueden llevar todo. Ay, dejé el bichito ahí. No importa. Después se lo llevo. Vamos a ver. Voy a poner para colgar un cuadro. ¿Dónde era que está? Acá, acá, acá. Acá está. Ay, pero vení. Ahí está. Voy a colgar mi reloj con forma de dona. Me encanta ese reloj con forma de dona. Bueno, me parece que no voy a tener espacio para colgar estas cosas. ¿En qué voy a llevarme esto? Voy a poner eso ahí. Este me encanta. Me encanta ese que tiene forma de gallinita. No sé por qué, pero es muy lindo. Así que ese lo voy a dejar puesto. Voy a mover, acomodar. Voy a poner los libros dentro de esta cajita para que quede un poco prolijo. Si bien ya saben que no es que busco que estén las cosas súper prolijas, pero que tampoco esté hecho un desastre, ¿no? Vamos a llenar ahí un poquito de cosas. Esa vela tiene forma de sandía. Me gusta mucho. No. A ver, vamos a moverlo un poco. Ahí está. Perfecto. Voy a poner el tiburón raro rosa por acá. A ver. Ah, quiere que se fuera de otro lado. No importa. Vamos a poner estas sillitas. Miren estas sillitas qué cosas lindas que son. La verdad que me encantan. Estas sillitas me encantan. Son muy, muy lindas. Voy a poner bastantes flores. Quiero poner flores por todos lados. Voy a poner esta bolsita ahí. Estas las voy a sacar. A ver, voy a poner. Ahí está. Vamos a usarla así, como mesita esta. Ahí está. Vamos a poner eso así. Y está por acá. Ahí. Voy a poner la taza si quieres. Más adelante. Más adelante. Ahí. Muy bien. Y vamos a sacar esto. Y voy a sacar esto. Ahí está. Vamos a llevarlo. Y yo creo que de esa manera me estaría quedando una habitación kawaii. Miren, miren bien. Quiero que presten atención al tema de los colores. Como la composición que tiene es muy, muy linda. Ahora vamos a hacer lo contrario, que es la habitación kawaii. Kawaii no es algo que muchas veces se escuche. En realidad muchas personas en realidad no saben lo que es, que es lo contrario a lo kawaii, pero manteniendo la misma gama de colores. O sea, vamos a usar rosas, vamos a usar violetas, vamos a usar amarillos, azules, todos esos colores bien, bien vivos, pero van a estar todos cortados con mucho, mucho negro, mucho gris. Es la parte como, digamos, más creepy de lo kawaii, claro, digamos así, es la parte creepy kawaii. Así que vamos a estar usando colores un poco más oscuros para contrarrestar toda la belleza. Ahí está. Por ejemplo, un piso negro y las paredes, no, ya me parece demasiado. A ver, esta me gusta, esa me gusta, a ver, no, 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 demasiado tierno. No, no, demasiado bruja. No, 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 me parece que me voy a quedar con los ladrillos. A ver este, no, muy elegante. Sí, me quedo con los ladrillos, sí, voy a usar ese. Ese me parece que queda súper bien. Voy a estar buscando algunos, quiero unas repisas, a ver, las azules, ah, las azules, ahí está. Esas repisitas azules, hashtag amante de las repisas. Y voy a poner bastante de estos cositos para colgar cosas. Quiero poner muchas decoraciones en la pared. Sí, quiero llenar la pared de decoración. Cosa contraria a que hicimos en la de kawaii, esta va a tener un poco más de orden. No mucho, un poco más de orden. Pero, nada, nada. Es cuestión de ir acomodándose como van a ser la distribución de las cosas. Voy a estar buscando, a ver si tengo por acá. No, no, no. Voy a sacar algunos accesorios que he también recolectado y, bueno, explorando el universo. Y también, muchas de estos artículos también los conseguimos en la tienda de, ay, ¿cómo se llama? La tienda de mudanza, donde encontramos todas las cositas de mudanza. Muchos de esos artículos los encontramos ahí, acá. Bueno, por ejemplo, este cuadro, pero, oh, no, lo voy a cambiar. Lo voy a poner ahí, ahí. Ahí está, ahí está. Ven, tiene fantasmita. Voy a usar mucho negro-violeta. Uy, no, a ver. Oh, esta fantasmita me gusta. ¿Dónde lo puedo colgar? Ah, se me quedó atrás. No, a ver. Quiero colgarte, quiero colgarte. ¿Puedo colgarte? Quiero. ¡Ay, lo puedo colgar ahí! ¡Qué emoción! A ver. Ahí, lo vamos a mover un poco. Ahí está. Miren qué lindo. No, te vas a mover. Ponete. Espero que te pongas. Ah, no. Más ahí. A ver. Córrete. No. Ay, pero me tapa el ojo. Ay, no. Para el otro lado. Pero. Ay, qué fantasma caprichoso. Ahí está. Ay, por fin lo dice. Muy bien. Tengo muchas velas. Quiero que vean que voy a usar muchas velas negras, violetas. Eh, colores bien, bien fuertes. ¿Sí? Nada de, no muchos colores delicados. Voy a mover esto. Esto no sé qué, pero es muy bonito. Acá tengo un par de libros en gamas de violetas bien oscuros. Que también van a servir muchísimo. Voy a sacar. Bueno, eso es una cabeza que no sé de dónde salió, pero está linda. Acá tenemos una vela violeta. Tenemos un montón de cactus. Esto no se va para otro lado. Acá, por ejemplo, tenemos estos cuadritos que me gustan mucho. Yo voy a estar colocando varios de esos cuadros. Así. Sí. Ay, miren. Esos, ven. Me gusta. Me gusta ese aspecto entre moderno y antiguo. Y al mismo tiempo, entre colores vivos y usar los colores apagados. La verdad que me parecen muy, muy buenos. Voy a llevarlo bien hasta arriba. Ahí está. Ahora me quedo derecho. Ahora sí quedo derecho. Voy a poner el tiburoncito. Ahí. Vamos a ver qué tenemos por acá. No. Correte, corre. Esta taza. Sí. Ay, ¿por qué no te quedas ahí? Ahí. Bueno. Flores violetas. Me gusta mucho. A ver. Tengo un problema con cálculos. No. Si tengo dos. No. Al revés. Así. Ah. Ajá. Qué problema. La matemática. Ay. Voy a estar agarrando estas sillitas. Porque a pesar. Y como le digo. Utilizamos cosas kawaii. Y al mismo tiempo. Cosas medio creepy. Así que. Tenemos que combinar ambas. Vamos a ver. Ese reloj me sobró. Voy a poner acá. Quiero poner esas sillitas. De este lado. Voy a poner este acá. Me parece me está faltando una mesita. Voy a buscar una mesita. Me parece voy a usar la mesita de vidrio. Ahí. Sí. Y voy a poner unos silloncitos. A ver. A ver. A ver. Qué silloncitos. Ah. Estos. Estos están buenos. Voy a correr un poco eso. Ahí está. Ahí. Vamos a poner un par de decoración de almohadones. Ahí. Que quedan muy muy lindas. Miren qué lindo que va quedando. La verdad que me gusta. Me gusta bastante. Como queda este tipo de decoración. Voy a poner un almohadón más. Ahí en el medio. Sí. Como que está medio desprolijo. ¿No? Como que no es que está guau guau. Así. Voy a poner una sillita. Así acá. Esta me la voy a llevar. Sí. Voy a poner esta. Quiero que contraste el amarillo. Queda bastante bastante bien con esta combinación. Vamos a poner estas flores por aquí arriba. Yo creo. A ver. A ver. Este bichito acá abajo. A ver. A ver. A ver. ¿Qué tenemos por acá? Otra fantamita. Oh. Murciégalo. Ay. Cosita linda. Voy a poner este bicho acá. Oh. Quiero poner murciélago. Pero quiero que se noten bien. Ah. Voy a poner murciélago ahora. Sí. Oh. Un frasco negro. No sé lo que tiene. Pero es un frasco negro. Y estos son los homerios que también tienen un frasquito negro. Así que. Van perfecto. Voy a agarrar de vuelta el coso para colgar. El coso para colgar. El ganchito. El ganchito para colgar. Ay. Miren. Me he puesto un murcieladito. Y voy a poner otro por acá. Sí. A ver. ¿Dónde estaba mi murciégalo? ¿Dónde está murciégalo? ¿Dónde estás? ¿A qué tal? Sí. Mi cosita linda. Mi cosita linda. Miren qué lindo. Y me parece. Me parece. Voy a cambiar las flores. Sí. Quiero ver. Vi unas flores que están bastante tétricas estas. Como que son rosas negras en realidad. Bueno. No son medio violetas, ¿no? Pero que supuestamente serían rosas negras. Pero quédate ahí estante. Ay. Yo creo que esas me gustan muchísimo. Muchísimo. Ahí. Voy a cambiar ese. Y voy a poner eso ahí. Yo creo que de esta manera me va quedando muy, muy bien. Mi habitación kawaii. Vamos a ver si tengo un par de luces. Oh, una luna. Oh, qué belleza. Otra. Velas. 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 Me encantan. Me encantan porque tienen bastante negro. Y va a quedar súper bien. Sí. Vamos a sacar esa que es bastante tiernuchis. La voy a poner por acá. A ver. Vamos a ver cómo la podemos reacomodar. Movemos un poquito eso. Ahí. Yo creo que de esa manera queda más prolijo. Ahí. Sí. Me gusta. Me gusta. A ver. A ver. Que tenemos por acá. No. Ahí está. A ver. Sí. Ahí. Yo creo que ahí queda mi habitación. Ahora vamos a mostrarla bien. Ahí está. Creo que de esa manera quedaría una habitación kawaii. La verdad que me gusta, me gusta, me gusta mucho, chicos. Quiero que presten atención. Muy bien, chicos. Eso fue todo por hoy. Hemos hecho una habitación kawaii. La verdad que está muy, muy, muy linda. Y hemos hecho una habitación kawaii que la verdad quedó tan bien. Muy, muy linda. A mí particularmente me gustó más la kawaii. Sí. A mí me gusta un poco más. No es tan brillante. Como que no me quedo tan ciega. Pero la verdad que está divina las dos. Quiero que me dejen en los comentarios cuál les gustó más. A vos, Sosie, ¿cuál te gustó más? Decime algo. No te quedes callado. ¿En serio? ¿Te vas? Ay, me cambio por el bambú. No, 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 no. No podés hacer eso. No, no se puede hacer eso. Chicos, 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 chicos. Recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia. Y recuerden activar la campanita para no perderse ningún, ningún, ningún video. Si quieren que estemos preparando algún diseño en especial, simplemente me lo dejan en los comentarios. Y dentro de poquito lo vamos a estar realizando. A menos... No, 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 no. Ossie, portate bien. Ossie, portate bien. Cambia esa cara. Ossie, chicos, hay que hacer algo. Tenemos que arreglarlo a Ossie. Sí, no, no puede estar con esa cara todo el tiempo. Bueno, chicos, recuerden que los quiero mucho. Y nos estamos viendo dentro de un ratito. Nada más. Chau, chau. Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.